Durante todos esos años, más allá de que hubo un punto de unificación, fue el seminario Pica Encima de la Tierra y después todos los seminarios que se multiplicaron desde ese modelo, igual hay una información que va a pasar de uno a uno, uno a uno, y en algunos momentos pudo haber habido alguna disolución en su transmisión. Y este concilio también, aparte de ser un punto para que nos unificamos en ese compromiso, de cómo vamos a divulgar la información de acá para adelante, porque tuvimos el proceso del cierre del ciclo, que fue el punto donde todos nos focalizamos, y ahora esto continúa. Entonces, ¿cuál sería nuestro rol para transmisión y para vivenciar esta información en el momento presente? Y que esto quede como con una base sólida de acá para adelante. Y más allá de que las personas sigan la cuenta y divulguen las tres alumnas, es muy importante que tengamos contacto personal, que nos conozcamos, que creamos un vínculo, que seamos como una gran familia. Para que podamos estar más fortalecidos como una red. Me parece importante también, más allá de que unifiquemos el criterio de la información, cada uno hace una semillita donde va a estar divulgando la información de una forma más unificada, pero que tengamos conciencia también de que cada semillita de esa que sale, y también fortalezca a los jardines y a las aldeas, que estén, como la Flavia está diciendo, este contacto permanente, más cercano, con los kines que nos están viviendo en jardines y a las aldeas, y más allá de pasar información, de estar en esa misión, más afuera, en cualquier área del planeta, que estén siempre en contacto, se fortaleciendo las aldeas también, que es importante eso conciencia. Estaría bueno que se explique así cortito como la RAF, cómo se organiza, para decir como de los nuevos centrales a los nuevos pequeños, esos que están diciendo ahora. Bueno, primero que nada la Red de Arte Planetario es una red espiritual, que está operando en un nivel multidimensional, es una red que, una frecuencia, es una dimensión que opera más allá de nosotros. Es un proyecto, es un plan, parte del plan divino. Bueno, comenzó con el visionario Nicolás Ruedi, el creador de la bandera de la paz. Está ahí. La Red de Arte Planetario tiene un origen mítico. Lo podemos repetir a dentro de nuestro planeta y fuera de nuestro planeta. Es una proyección que viene de una esfera superior y que ha tomado forma en distintas épocas. Una de ellas fue Chambala. Chambala, un reino mítico. Y la misión de Nicolás Ruedi fue establecer, comenzar a establecer la conciencia unificada a través del concepto de paz, a través de la cultura. Esta es una función del arco iris, la Red de Arte Planetario. También tuvo, anteriormente, otra manifestación en Palenque. La primera corte universal, galáctica, es la Biófera Terrente. Y reaparece después el Chichen Itza, con el Quetzalcóatl. Y ha tomado distintas formas a través del tiempo. Esta vez, Nicolás Ruedi la rescata con Chambala y nos entrega el símbolo, la bandera de la paz. Y en 1981, Balón Botán toma la misión y además él, como mensajero y como receptor de los nuevos códigos introduce toma la misión la Red de Arte Planetario de llevarnos a la siguiente etapa de la evolución, que es la comprensión del tiempo. Entonces la Red de Arte Planetario es una corriente a la cual cualquier ser humano puede subirse o bajarse. Y hay muchos que están y no están enterados. Muchos que están en la corriente y la hacen consciente en algún punto es la gran red luminosa que, claro, la consideramos como un movimiento de un grupo en particular de personas pero en el fondo la Red de Arte Planetaria es planetaria ha tenido distintas manifestaciones y que han tenido una han habido hitos físicos incluso arquitectónicos de realización como han sido las pirámides de Egipto es parte de la construcción de la Red de Arte Planetario Stonehenge Machu Picchu Teotihuacán etcétera, etcétera, etcétera catedrales en la época gótica ¿sí? Todo eso es parte del legado de la Red de Arte Planetario cualquier que en esta etapa moderna ¿cierto? postmoderna digamos estamos en la etapa postmoderna en la cual prima la visión individualista estamos en la etapa postmoderna individualismo cada uno cree que tiene la verdad y la impone sobre el otro y esta versión postmoderna aparece a través de una red de personas que 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 ya no bueno construimos el D y todo pero en el fondo estamos realizando un tipo de arquitectura de la conciencia que es a través de las prácticas y los códigos el código 1320 y que para una forma más administrativa de poder canalizar y distribuir información y de poder entregar la enseñanza se ha organizado de una manera administrativa con fundación con una fundación ¿cierto? con representantes en el antiguo paradigma que son los países a la cual en un comienzo eran los países luego fueron las bioregiones de la red de luz que es el olo planetario ¿verdad? y se comienzan a establecer nuevos centros en distintas partes en los lugares en los cuales principalmente se ha desarrollado una arquitectura ¿cierto? en el pasado son estos tipos de jardines y centros que son muchos de ellos se acopran a una a un punto de energía natural algunos son montes especiales ¿cierto? se dio lagunas con energía que es la red la red planetaria de luz ahora la forma más tridimensional pero funciona como nodos que actúan generalmente en la urbe en las grandes ciudades ¿cierto? y jardines y centros de restitución natural que recién están en su fase primaria ¿sí? estamos recién en la fase primaria y esta red se alimenta de los sueños de cada una y de cada uno de sus miembros ¿sí? del tejido de sueños en el plano de los sueños acá estamos dentro de un sueño un sueño que se ha hecho se ha plasmado en la tercera dimensión porque un grupo de personas ha aplicado lo que se llama el encantamiento del sueño el encantamiento del sueño su origen mítico es una forma de manifestación en la cual un grupo de personas genera genera una una se pone de acuerdo y crea una realidad consensuada ¿sí? cuando decimos una realidad consensuada es que un grupo de personas llega al consenso de la realidad que quiere crear una contadora un jardinero un señor que vende boletos en el en la terminal que se yo de repente reciben un tipo de información que ya dice yo quiero otros sueños se encuentran con la ley de la sincronicidad y dicen compramos una tierra generamos una aldea y la aldea está por ejemplo ¿sí? otros seres humanos usan el encantamiento del sueño para 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 poner un banco y ganar dinero es otro tipo ese se llama el encantamiento del sueño de la historia ¿ya? entonces el encantamiento del sueño después toma forma en una herramienta ¿sí? una herramienta pedagógica galáctica y si su origen proviene de la estrella siria los programas que ya se elaboran bajan a través de una tuvo que bajar a través de una sola persona y luego hacia otra persona y así hacia entonces más o menos para que me damos una idea de el terreno que estamos trabajando de la estrella